No te hagas que conozco tus locuras Pero no me importa lo que hagas Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego La dulzura de tu piel como que sabe a miel Baby, solo dame un chasis, yo te seré fiel Dame todo lo que tienes, dale para atrás Que me encanta tu manera de cuerpo mover Y ragata, ragata Esta noche veniste pa' la disco desatar Me encanta cuando me hablas como si fuera inocente Pero ella en la cama es una loca de azcarrar Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando tu cuerpo, te quiero de frente Con tu perreíto, dañándome la mente Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando tu cuerpo, te quiero de frente Con tu perreíto, dañándome la mente Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami, vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami, vámonos a fuego Me mata el deseo de qué decir con esto Yo que no soy bueno, haciendo lo correcto Dime si otro ya tiene mi puesto Pa' no perder mi tiempo, por supuesto Con gatita se te nota que te gusta la aventura Como tú no hay otra, con tanta calentura Pegadito al vestidito, tremenda figura Contigo repito, cualquiera locura Me busco pa' que te bajen lo tensa Ya que soy tu cabrón, tu sinvergüenza Nunca lo piensas, en excepción intensa Igual que tú, yo soy la mala influencia Bum, bum, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Bum, bum, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Yo siento que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami, vámonos a fuego No es un j perspectivo, mami, vámonos a fuego